¡Casa, tengo el vídeo! ¿Qué tal están? Hablaríamos mucho más, pero tenemos un poquito de tiempo y tenemos que tocar mucho. ¡Vale, vale! Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. ¡Gracias! Suerte, justo cuando el mundo apriete, mejorando lo presente, puedes agarrarte a mí. ¡Vale, vale! Este minuto será tu regalo, procura que sea especial. Duda de aquellos que te han enseñado a tener siempre para un jugar. Mañana mejor me cuentas tu vida, a ver si la mía es peor. ¡Vale, vale! 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 ¡Vale, vale!